Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me tocó venir a la lavandería esto es usualmente hoy es martes usualmente voy a la lavandería los jueves, viernes casi a fin de semana los viernes pasados aquí estaba también lavando pero hoy me tocó venir porque el día de ayer bueno, hoy también pero el día de ayer estaba no a malito tenía fiebre vómito y diarrea entonces como saben, pues vivimos en una vía y no tengo lavadora y secadora entonces tengo que venir a a lavar de donde vivimos nosotros a la lavandería son 5 minutos, yo creo, hace mucho no es gran cosa pero la lavandería está abierta solo de 7 y media de la mañana a 8 de la noche que era noche llegó poco tarde del trabajo entonces ya no pude ir a lavar anoche y me tocó venir hoy tempranito ahorita fui de Jeanne y Amaya en la escuela y me pasé a lavar y aquí estoy en el carro esperando esperando que se lave que se acabe la lavadora para ponerlo a secar pero eso fue lo que pasó ayer que no ha tenido en estos días mucha tos flemas y cosas así de resfío entonces ayer tuve algunos accidentes ahí y tuve que venir a lavar ahorita les enseño, les doy un tour les voy a dar un tour de lo que es la lavandería no es nada grande no es nada fuera de lo común solo para para que vean porque hay muchas personas que me preguntan y donde lavas que tan lejos te queda y que perdón y que esto y que el otro entonces ahorita les voy a dar un tour para que para que conozcan el área ya estamos aquí adentro de la de la lavandería una de las cosas que tienen son aquí la maquinita para el cambio que más están las lavadoras hay más lavadoras que secadoras no sé por qué pero hay tres seis, siete, ocho, nueve, diez once, doce trece trece lavadoras y solo seis secadoras yo no sé para que se se deba yo creo no sé van a juntar dos lavadoras a secar en una secadora o o no sé pero está chiquito tienen dos mesas para para doblar así son las secadoras están estos carritos también hay tres de estos allá está nosotros allá atrás junto a la máquina de de cambiar las monedas pero acá hay unos unas puertas una de las puertas va para afuera pero pero está cerrada siempre y las otras dos no sé no sé qué sea no tienen baños no tienen tele no tienen nada solo tienen calefacción aire acondicionado no sé si tengan pero quiero pensar que sí no no me ha tocado venir en el cuando está haciendo mucho calor no me ha tocado venir entonces pero calefacción sí tienen y ahorita no sé por qué no está prendida está haciendo frío entonces no sé por qué no está prendida se les olvidaría no sé otra cosa que tienen acá es donde ponen las los anuncios hay anuncios de de todo todo un poco de lo que hay aquí lo que va a haber local los locales nuevos que hay ocupando se busca RV ayuda para encontrar este RV la última vez fue vista el viernes primero en el restaurante de NOS Tony's Rave alguien que que ayuda con los transportes de transportación como tipo Uber y de las lavadoras usualmente usualmente estas dos yo nunca las he visto funcionar bueno creo esta sí que es la más grande pero esta siempre he estado que yo sepa siempre he estado fuera de servicio aquí las lavadoras es de un de un señor que tiene otro local allá enfrente allá el que dice algo electric él es el dueño de aquí por lo que tengo entendido entonces si algo llega a pasar aquí no solo tienes que ir allá enfrente a que te ayuden pero eso es todo día de lavandería estoy secando y ahorita doblar y irnos a la casa a hacer almuerzo que allá está Edgar con Alía y con Noah porque Noah no fue a la escuela hoy por lo mismo que está malito pero estamos bye